Hola a todos, ¿cómo están? Hoy vamos a seguir un rato, en una noche terrorífica con Evil, Witty Me he estado evitando muchísimo, no por una ración especial El jugar Life is Strange, no porque no lo quiera jugar per se, sino de que digamos que hay unas series con las que tengo más ganas de avanzar Por ejemplo la historia de Minecraft, como que realmente ahorita me emociona mucho el hecho de seguir avanzando en esa parte Tengo muchas ganas de llegar a To The Moon, tengo muchas ganas de leer Disney, rompa Me da a veces que entre mi pendeja les di una patada Ah, esto es lo que quería mostrarles Estuve bastantes, de hecho hasta eso ni tanto Chico, mi peón Bastantes, au, au Esta animación nunca me la había puesto Ok, esta animación nunca me la había puesto Tengo magnum pero tengo básicamente todo Y tengo suficientes para hacer más videos Ahora, ¿de dónde vienen tus hijos? De ahí ¿Podrías por favor dejar de desaparecer? Ahí viene Ahí viene Ah, no Bien Vamos a hacer Otro de estos Uy Quiero hacer Un poco la gallega Y vamos a volver a hacer esto No puedes dejar explotarme así De nada, coño Ahora debo que me atacaste acá Un poco la gallega Me sorprende que todavía siga vivo esa chingadera Ok, ¿Quieres más? Ay, hijo de puta Ahí está Soberano, hijo de puta Qué bonito es cuando Cuando ya vienes preparado Y ya básicamente te lo tumbas Un chingadazo Listo, papá Me relleno Me relleno Vamos a cargar Vamos a cargar mis armas Ok, vámonos Vamos Vamos Voy a subir el volumen Porque casi no escucho Ni madres Y no sé qué tanto Están escuchando ustedes Bueno, no lo encuentro Así que Ah, caray No, pues sí Voy a necesitar el control Acá está Acá está Ahora sí Perfecto Ahí por el amor de... Es cierto Que si vas muy preparado Este jefe Es bastante fácil de matar Pero No quita el hecho De que Ese debería ser el jefe final De este De este nivel Ah, vamos a buscar Por el frente A la verga Ok El, el, el El pelo negro Espérate que lo voy a hacer Ah 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 Ok, debo admitir Que eso Si me dio un pargo De mierda Will Tu vas A Cagarte Matarme Morinarte Voy a qué No seas hijo de puta Ahora No te quieras pasar De verga Ok Vamos Ha vuelto a publicar mis estudios con su nombre Creía que no me iba a enterar Y te he hecho un favor No estás titulado Jamás podrías publicar algo en una revista prestigiosa Nadie en el mundo sabe quién eres No, pero lo sabrá Le he superado en todos los aspectos posibles Da igual, tengo lo que necesito Solo queda la ejecución Así es Por eso estamos aquí Estamos No se atrevería No podría completarlo sin ti Precisamente Pero qué le hicieron Intentas que sienta lástima por ti No Creo que sea realmente lo que estoy intentando hacer Agregado No. 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 Tres ¿Qué carajo está pasando en este juego? Y ahí acabo No estoy muy seguro si este juego tiene 14 o 15 capítulos Puedo checar, vamos a checar cuantos capítulos tiene Este, Evil Within Capítulos Vamos a ver el último capítulo Dependiendo de la velocidad en la que hagamos esto igual nos lo acabamos hoy O si no es Evil Within acaba en el siguiente capítulo Cool Estamos a nada de acabárnoslo eh ¿Qué? 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 ¿Estás en el caso? ¿Qué? Tengo que buscar la historia del juego Porque la verdad no estoy entendiendo mucho No hay nadie aquí ¿Sabe por qué está aquí? ¿Por qué esos hombres no están haciendo su trabajo? P.P.S.I. Ha estado realizando una investigación autorizada con los derechos del departamento de policía Además que hemos recibido informes de amenazas, intimidad y disidencia física Si tuviera alguna prueba de ello, ya me habría retirado la placa y el arma Es evidente y he tenido mucho cuidado, pues de lo contrario la tendríamos Pero lo estamos vigilando No son los únicos ¿Qué significa eso? Continúen siguiendo a mí, pronto lo sabrán Si sigue viviendo así, no hará falta Si sigue viviendo así, no hará falta Tengo que trabajar y que hacer, ¿hemos terminado? De momento sí, pero avanza por un campo de minas, Castellanos Una parte más y se acabó Se acabará cuando termine Defecto a generar vanadas a la intercambio ¿Rudick? Está perdiendo la cabeza Está perdiendo la cabeza Bueno, sí, pero déjame guardar Está perdiendo la cabeza Está perdiendo la cabeza Uy, que puedo hacer más daño con la pistola ¿Es verdad que? Sí Voy a hacerse completada Cadencia de tiro Ahora, mi pistola debe estar muy cabrona Ah, sí está ahí Simón Rubik, sí voy contigo Pero, aguanta Pero Pero Tengo uno Tengo una Tengo una Tengo una Tengo una ¡Leslie! ¡Perciéndolo a cabeza! ¡Leslie! ¡Perciéndolo a cabeza! ¡Perciéndolo a cabeza! ¡Por aquí! ¡Por aquí! Ok ¡Leslie! ¡Eres muy pinche raro, güey! Algo me dice que voy a regresar por aquí Y esto se parece demasiado Al final de Outlast Que, por cierto, ¿Qué ganas le tengo a ese juego? Me está dando un mal rollo Que no esté pasando absolutamente nada Vale, Leslie, ¿a dónde me llevas? Porque todo tiene una indicación De que se va a ir al carajo muy fuerte Algo me dice que de aquí voy a estar teniendo que correr de Rubik Porque, oh sorpresa, Leslie va a ser Rubik O sea, creo que la... O sea, creo que el plot point, o sea, la historia Estaría todavía más cabrona si supiéramos que Leslie va a ser Rubik Por aquí Por aquí Algo de Rubik Por aquí Es exageradamente obvio Que Leslie es Rubik Y morí O sea, como dije, creo que el... La sorpresa sería que no fuera Ví con lo que Joseph dijo En poder del mal En inglés si será Evil Wirin Porque no, Evil Wirin es el mal interior El poder del mal es the power of evil Creo que es por acá arriba ¿Qué onda? Leslie No mames Leslie, no mames Oh, donde empezó todo Lo sabía Ya Vamos, vamos Si me quedé Si es Rubik Te mueres, juego Por decirme Este niño pálido Este niño pálido Con poderes mentales Realmente es Este villano pálido Con poderes mentales Vamos, juego Vamos, vamos Vamos, vamos Estoy seguro Que te mueres De ganas por hacer eso Vamos, juego Vamos, vamos, vamos Te reto Me encanta Me encanta I double tear Te doble reto Hijo de puta I double tear Motherfucker Tío de puta Pálido Tío de puta ¡Vamos, juego! Todas se están preparando para hacer una batalla final. Y la neta, voy a cero preparado. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¿Qué? ¿Tú te buscaste qué? No hay nada, así que... ¡Vamos ya! ¡Hacia el frente sin mirar! ¡Uy! Estoy viendo lugares que podrían ser escenarios muy chidos de pelea. ¡Vamos! ¡Ay, la puta madre! Ok, vamos a ver qué hay acá abajo, entonces. Un denuncio para Puy, qué hermoso. Tengo que ver cuánto he ganado. ¡Ah! Lo peor es que no sé siquiera esto es mierda o es sangre. ¡Ah! ¡Ah, qué sangre! ¡Ah, qué bueno! ¿Cómo que maltratador de mods? Este... ¡Han alcanzado! Han sido días más pesados. Pero ya. Ya mañana... Se supone que mañana va a ser el último día pesado. ¡Puta madre, Lesslie! ¡Puta madre, Lesslie! ¡Leslie! ¡Oye, güey! Pues se supone como somos cuates. Sí, se supone que somos amigos. ¡No! Pero ya ves... Te puedes estupir! ¡Supide pendejo! Por eso ya nadie sale contigo. Porque Tatito... No sé si algo corto. o estoy viendo que estoy a punto de terminar Evil Green o sea este es el último capítulo y todo esto tiene una pinta jefe final entonces es probable que este si haga el stream hasta que termine y no he hecho streams cortos realmente creo que el último de Minecraft fue casi de dos horas esto si tiene pinta de ser mierda reconozco la mierda cuando la siento he sentido tantas mierdas en mi vida que todo tipo he sentido mucha mierda yo soy espectro en la mierda sobre todo la mierda de caballo no es la mejor de mi temporada a veces a veces a veces sale bastante reconozco una buena mierda cuando la veo para saber si es una buena mierda tienes que checar el olor tienes que checar la textura y sobre todo el sabor si el sabor está un poquito como pasadito no es una buena mierda es una mierda ya pasada o no es una mierda de calidad no 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 puede haber buena mierda puede haber buena mierda que que ya sabes que sea caldosa pero tiene que tener un caldo con consistencia ese caldo desabrido que sabe peor que Marushan me parece Marushan desabrida no no mijo tiene que ser un buen caldo un buen caldo de esos que tienen textura como albóndiga ok ya ya stop que pinche horrible que puto asco verga con castellanos rompiendo candados a putazo y y y y y y y y y No, no, quiero ir a casa. ¿Leslie? No quiero ir ahí. ¡No! No, 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 no. ¿Qué no quiero encontrar todavía? ¿Y a ti alguna vez te ha pasado? Ah, no. O sea, de chico no recuerdo. Ya de grande nunca me pasó. De hecho, me pasó una vez que por aguantarme durante un viaje de ocho horas, el ir al baño porque ya no nos podíamos detener, me enfermé horrible el estómago y estuve echando pedos, pero cuando revisé jamás, jamás, no, 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 no me cagué encima, solamente fue como que apesté completamente el camión. Vamos a ver qué hice. Cuando me di cuenta de que Jiménez me había traicionado, ya era muy tarde. Ajá. Me faltaba poco y él lo sabía. Sabía que estaba con mi investigación y no los vería llegar. De haberlo hecho no habrían superado mis trampas. Su dispositivo es algo perverso que yo tendría que haber creado. Mis datos, mis equipos, mis teorías, mi mente, han cambiado el armazón de mi cuerpo por una nueva dimensión de tormento. O sea, a ver si lo entiendo. A ver si lo entiendo, a ver si lo entiendo, a ver si lo entiendo. El científico preocupante, el científico pedófilo en los primeros capítulos, estaba haciendo un experimento con Rubik, que tiene una especie de enfermedad que le quita bastante tiempo de vida. Pero el científico usó el cuerpo de Rubik para el experimento. Y él se quedó con todo el crédito. Ahora, la cuestión. ¿Qué putas tiene que ver la esposa de Castellanos aquí? Su hija. Y Leslie. Ok, yo creo que Leslie... O sea, es un caso básico de personalidad múltiple, que es Leslie y se convierte en Rubik. ¿Pero qué tiene que ver Castellanos en este pedo? Porque te están contando la historia por debajo de que Castellanos está investigando todo el caso, y que alguien la mató. Pero... ¡Qué verga! A ver si no resulta que va a ser la compañera. A ver si no resulta que va a ser la compañera la que hizo todo este pedo. No sé, yo se lo vine porque ofrecía dulces gratis. Siempre me da mucha risa mi... mi verificación. Verificación de Twitch. Igual si es... Pura E. Repita el mapa. Más energía. Ah, que creo que está curioso, ¿no? No recuerdo que le había puesto, sinceramente. A ver, como a mí no me avisan. No. Según yo ponía lo de dulces gratis. ¿Leslie? Creo que le voy a poner Para que yo ponga los anuncios de manera manual Porque tampoco está chido Que se pierdan varias partes de la historia Y pues puedo avisar y poner un anuncio de la nada Oh, estaría cool que nada más te apareciera un anuncio Cuando entraras al video Y ya no te aparecieran durante el video Tengo que investigar como hacer eso Siempre ha pasado, últimamente Twitch está peor que Youtube Con eso, 5 anuncios Sí, pero he visto que tú puedes poner De que tú pongas los audífonos de manera manual Que no lo recomendaría, pero sí puedo poner el hecho De que te ponga un anuncio cuando entras Y un anuncio cuando sale O sea, bueno, un anuncio cuando entras Y ya, o sea, que ese sea como que el anuncio del video Te pierdes ya dos minutos de stream Ok, 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 entonces esto sí es real Un revólver todavía más fuerte Un revólver todavía más fuerte Sí, el problema es de que ya que varios Mira, mi detalle es de que yo la mitad de mis streams Los hago en la, en la, en el Xbox Los juegos más pesados los juego en la Xbox Los juegos más sencillos los juego en mi PC Eh, cuál es el problema con esto Que en el Xbox, desde el celular No sé si yo puedo estar controlando el hecho de los anuncios Si yo puse una recompensa Para que te salgan los anuncios Para mandar anuncios Este Tendría que estar checando y cortando Cada rato con lo del celular De hecho ahorita los comentarios los veo con el celular Y tengo una capturadora El detalle es de que yo en mi computadora no tengo tarjeta gráfica Oh, volvemos a este pasillo Sí, entonces lo que yo voy a hacer Va a ser que vaya a ser como ese tipo de canales Entonces cuando encuentras Cuidado con su ojo ¿Pero qué? Si quieres vivir Evita el ojo de Rubik Cuidado con su ojo ¿Y eso qué quiere decir? Ya verás Ah, que como cualquier recinivo Le dispara al ojo Oh, perga Pobre diablo Ok, a ver si no me arrepiento de Ah, está percibiendo lo que pasó en ese momento Ah, está percibiendo lo que pasó No, no ¡Oh! 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 Ok, eso me dio asco ¡Oh! ¡Oh! Inutil ¡Oh! Gracias. Ok, ahí está. No sé por qué, como que Twitch se cayó, simplemente fue como que dejó de transmitir. Ok, vamos a agarrar vida completa aprovechando que hay un chingo de estas. Ok, vamos a agarrar vida completa. Ok, vamos a agarrar vida completa. Es que ahorita voy a empezar con la matanza, pero primero quiero armarme hasta los dientes. Ok, vamos a agarrar vida completa. 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 Toma... Ahora... esta vida por pensar que otra cosa es ok ya muérete si pero aun así es como que realmente no he tenido recursos que arde no 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 ¿Quién eres este? ¡Ouch! Sí, ok. Pues es que no es cosa de estar en contra, es un público objetivo, al fin y al cabo. Si quieres jugar un shooter de otro estilo, hay mil y una opciones. No puedes. Entiendo. ¡Ah! No quería gastarme ya las balas, pero... ¡Ah! 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 No lo vi, no lo vi ni cuando subió... Las de los shooters, la empresa de los shooters... Porque... Ahorita va a salir el... El nuevo Gears... El nuevo Gears... El nuevo... God of War... Según... No sé... Horizon no sé si es un shooter... Seguro no... Bueno... Se viene viniendo desde un chingo de tiempo el Sig Song... Que es... Un plataformero... Un plataformero... ¡Ah! No me sirve absolutamente nada estar ahí... Perfecto... ¡Ah! ¡Uf! Ok... ¿Será que simplemente tengo que matar a todos? ¡Uh! ¡Papá! ¡Oh! ¡Se puede hacer cosas! ¡Ok! ¡A la madre! Ok Ok, ya sé cómo vencerlo Pero... ¡Me gustó mi plan! ¡Me gustó mi plan! ¡Me gustó mi plan! ¡Me gustó mi plan! ¡Chau! ¡Me gustó mi plan! ¡Suscríbete! 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 Ay, carajo Vámonos Era perfecto, porque para eso me va a hacer Parcúr 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 ¿Por qué es la que debo conseguir? ¿Por qué debo conseguir? No te quieras pasar de ver ¡Joder! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Adiós, gordo! ¡Vámonos! 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 de carnero Ok, ya mata a los muchachetes como para. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ok, ¿cómo es que este wey no se muere? Ok, entonces matarlos. ¡Ah, ah, 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 ah! Estoy escuchando muy cerca. ¿Cuántas motos cierras? ¡Suscríbete! 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 La apariencia es más fácil de enfrentarnos a una fiesta como este. ¿En el que...? ¡Ah! ¡Lo sentí muy cerca! Es lo que originalmente lo enfrenté. ¡Suscríbete! 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 Ay, por el amor del coño De hecho Ah, su puta madre Con este pendejo Resi en Evil 4 Hace un trabajo excelente A causarte un trauma con las Con las motosierras Reactiveo munición Igual creo que me lo imagine Ok Toda munición extra que tenga Que hay que hacer Pues de momento Ahorita estamos Ya casi al final del juego Tenemos que Lograr escapar Como que la psique distorsionada Del villano principal Que se llama Rubik Que hasta donde tendí Estuvo trabajando con un doctor Y que el doctor no traicionó Y que no se que chingadas más Ay no Ok, no llego Esta es la cara triste ¿Qué tal tu omelette? ¿Me guardaste por qué ando hambrienta? No, no te pude guardar, amor Creo que te voy a preparar un hogar cuando vaya para allá Justo en la retina Ok, ya me hice herida de que no lo voy a poder matar Ok Ok Si, a huevo, eso debería causar la explosión del otro Uff Au Pues al parecer no Si hasta un build serial te sale de los dioses Amor Ok Ok No lo veo Es que no veo de donde me está disparando Ya lo vi Si sale alguno más estoy completamente muerto Ah, o sea, aunque sea dame algo Estaría bien una jeringa Dile al del ojo que lo busque por ti Gracias Me das más ¡Droga! Dame más morfina Esto apesta De hecho he tenido antojo como ese cereal que me mandaste la otra vez El cereal este de... Este... Con fresas. ¡No! ¿Qué forma tan inteligente de perder vida? No hay más. Lo siento. No hay más. 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 ¡Uff! Va, 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 va. Me parece bien. Sería un buen... Un buen primer desayuno. Me gusta la idea de que puedo hacer esto Y empalar Es mi atrapafiletes O atrapamonstros Este parece el camino real No Estoy apostando ¿Sabes qué? No, ni de pedo No te quieras pasar de... Joder, bueno, no, 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 no No, 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 no Me encanta que básicamente Les vacío un cargador Los traes bien mareados Ellos me traen bien mareados a mi ¡Au! ¡Ya sé! ¡H oportunidades! Gracias por ver el video. 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 ¿Tengo un plan? Bueno, pero de todos modos, si tienes oportunidad de dormir, aunque es un rato, duerme. Y si no, pues ya duermes a la hora que después del examen. Y vamos a explorar también el otro lado. Y si ellos lo quieren así, mi estrategia va a ser todavía más bestia. Creo que congelar los primeros sería una buena idea. Vengan a mí, hijos de la gran puta. ¡Vamos, hermano! 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 ¡Vamos! ¡Vamos, hermano! ¡Vamos, hermano! ¡Vamos, hermano! ¡Vamos, hermano! ¡Suscríbete! ¡Bien! ¡Estos reflejos! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Es que hacer ese 7 y de muerte. ¡Ah! Es que no pueden estar aguantando tanto Es que es ridículo, o sea Ok Vamos a cambiar de virote Vamos a cambiar de virote Porque nunca pensé en el amor Volvería algún día Nunca me imaginé que al mirarte Me rescataría Me llenaste de fe y esperanza 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 Ok Mismo plan, diferente ejecución Tengo que estar completamente seguro Que me van a seguir los dos juntos No, no, no No, no No ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Por qué? ¡Por la verga! ¡Fue pura suerte! ¡Y eso fue completa mala suerte! ¡Uf! ¡Es que no es justo! ¡No sabe lo mucho que odio a ese jefe! ¡Argh! Es el jefe que más me caga de este mundo. Es muy estresante. Y es jodidamente invencible. Y es jodidamente cabrón. Y se supone que estoy en la dificultad normal. El pedo de este juego es que llega un punto donde los jefes tienen una dificultad asquerosamente imposible. Y los rivales son un paseo. Osea. Osea. Creo que les he dado con lo más duro que tengo. Y no se ha caído ninguno. Osea. 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 Y a pasármelo después. Venga. Tres intentos más. Cuatro. Tres. 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 ¡Suscríbete! 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 Ok, eso tampoco es mala estrategia. Sin munición. ¡Suscríbete! Sé que estoy jugando muy sucio. ¿Por qué me atrasé? ¡No! ¡Ok! ¡Suscríbete! 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 Ok, si ustedes van a jugar conmigo, van a jugar sucio. ¡Suscríbete! 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 Mientras ninguno se queda acá arriba Estoy completamente atrapado Y todo será bonito y legal Me voy a resistir Me voy a resistir Me voy a resistir Aunque sea 3 dólares a lo largo de tanto anuncio No de este sino de todos los días en general Debo checar La verdad según yo no he ganado Me acabé dos Me balas completas Y sinceramente jugué de manera muy cobarde Pero funcionó Regresé Hola hermosa ¿Cómo estás? Al final sí lo logré pasar Rubik Ajá, hoy se subió Vete, güey, si tú lo creas Tú lo puedes destruir, ¿no? Ah, ya entendí ¿Vale? Oof Ah, vete a la mierda Ok Es que Chari anda en directo Como ella hace poquito Pues la acompaño ¿Qué pregunta? Y cada vez que me vea me va a reiniciar Ah, joder Como que no me vas a decir Y es que lo peor Espera Vamos a ver que pase este ojo Este ojo No te pases de... No tengo más enoja si le pregunto Ahí está No te pases de... 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 Ok... A verga Ok, vamos otra vez Auuu Auuu Fuck Espera, si me matan me regresas atrás No, me regresas al punto de control Que es una paga Me dio frio chicos Ok Ok, ahí está Ok 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 ¿Qué pasa? 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 ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué? 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 ¿Qué pedo? Verga, no vuelvo a tomar en Iztapalapa. ¿Y mi riñón? ¿Ese? ¿Qué culera estuvo esa peda? Yo creé este mundo. No puedes dejarme aquí. Rubik. Voy a terminar con esto. ¡Ah! ¡Rubik es un oscuro cerebro! ¡Písalo, por favor! ¡Gracias! Constantes vitales. Te voy a masturbar, pero quédate calladito. Dejen a ese. Ahí se tiene que entrar. Y a esos dos. No se van a ir a ningún sitio. Y a esos dos. Nadie puede. Nadie puede. Nadie puede. Ok. Despertar del sueño, dentro del sueño, dentro del sueño. La cuestión es, ¿a qué horas lo metieron ahí? Rubén Victoriano. Chari, gracias por la raid. De hecho, ya estamos acabando igual. Estamos terminando el Evil Green. ¿Qué coño? ¿Qué coño fue real y qué no? Necesito ver un puto video explicatorio porque no estoy entendiendo un carajo. O sea, más o menos entendí ciertas cositas, pero no estoy entendiendo un carajo. ¿Qué coño fue real? ¿Qué coño fue real? Vamos, vamos. Güey, apágalas. Estoy hasta la verga de crudo. ¿Hay alguien más? ¿Qué coño fue real? ¿Cuántas copas se tomó? Solo... Necesito un poco de aire fresco. Y... Una michelada para... Conectar. Ya ves, al final todo fue una... Todo fue una gran peda. Ah, menos que Lesslie se haya escapado desde antes. Oh... ¿O que todavía sigue teniendo como que recuerdos trastornados? ¿Podría ser? Necesito una cagua bien fría. ¡Túes! ¿Esto fue Bill Wry? Es un muy buen juego. Sinceramente sí me gustó. Pero... Siento que en ciertas cuestiones es exageradamente difícil. Siento que... En otras cuestiones es... Llega a ser muy muy fácil si agarras y te pones a hacer las cosas como... O sea, del modo sigiloso realmente el juego se vuelve completamente absurdo. Y realmente el problema es de que solo hay una forma correcta de hacer las cosas. O buggeándolas. Porque es como de que... O va súper hiper mega armado o la buggeas. Porque por ejemplo creo que no hubiera podido pasar al... Al jefe este. A las que son las cabezas de... De caja de... De caja de registradora. Dije que si no lo hubiera hecho con trampa. ¡Ah! ¡Ginica Game Blaze! ¡Gracias! ¡Ah! ¡Ah! Muchas gracias por Array. De hecho, estamos acabando ya. ¡Uy! La nieve. ¿De qué quieres tú nieve, Karun? ¿Maca? Eh... Estaba platicando ya sobre el final de Milgrind. Eh... Como estaba comentando, el juego me parece bastante bueno. Bastante... Bastante detenido. Tiene mecánicas que me gustan mucho. Y manejan mucho lo que es el sigilo a la perfección. Me gusta que la inteligencia de los... De los... De los... De los NPCs. Es bastante... Es bastante aguerrida. Al principio del juego. Y... Y a mediados. O sea, me gustó mucho eso de que, por ejemplo, de que... Si yo me voy para un lado para tricaros que vayan juntos. No sea lo más fácil que vayan a hacer. O sea, no... Que no sea lo más... Lo más básico que vayan a hacer. Que es... No, si vamos dos. Bueno, vamos a juntar. Bueno, si van dos, pues ya te lo puedes juntar. Este... Pero sí. Esos detallitos de cuestiones de que... Siendo que a veces es un poco intransigible. Level Within juegazo. Sí, definitivamente. Sí, acabo. Justamente acabo de terminar el juego. Justamente acabo de terminar el juego. Llegaron justo cuando ya estaba acabándolo. Ya sé. I know. I know. I know. I know. I know. I know. Ok, en cuanto al 2 Si tengo pensado avanzar en el 2 Si tengo pensado jugar el 2 De hecho está igual en el Game Pass Pero he tenido Unas ganas intransigentes De hacer el Outlast O sea, de jugar el Outlast Es probable que primero le dé prioridad Al Outlast Y después del Outlast Si ya me pongo a jugar el El Evil Windows O tal vez un Resident Silence entre medias Estaría bastante bueno Este, pero Ahorita Devil, sinceramente Como fueron bastantes capítulos Y fue una serie bastante larga Quiero descansar un poco De hecho la serie se la pueden ver completa en el canal de Axel Quake Vlog En Youtube Este Ay, que curioso Igual está el juego del Outlast Que curioso Realmente era el juego de terror que estábamos pensando Comenzar después de este Hay unas series que tengo que terminar Y también tengo que avanzar un poco más De todo el canal Antes de empezarlo Y antes de hacer el gasto Para el juego Voy a tomar un pequeñito descanso De los juegos de terror Pero Probablemente dentro de Dos, tres semanas Ya empiece con el Outlast Este De momento ahorita vamos a estar jugando Varias secciones que ya tenemos Sí, pero Lee mucho miedo Sí, o sea No, sí El Outlast también es un juegazo El Outlast es Es un juegazo Y creo que da mucho más miedo acá Así que no siempre lo juega Aquí tenemos bastantes secciones Ahorita por ejemplo Ah, esa canción Es para Elisa, ¿no? La canción Ahorita hasta este momento Estamos jugando El Hollow Knight Estamos jugando El Yakuza Like a Dragon Estamos jugando El Majora's Mask Life is Strange 2 Estamos leyendo Un fanfic De Danganronpa De Disney Con personajes Disney Sonic Adventure 10 El Hades Que igual le queda un capítulo más Pues de Moon Que igual le queda un capítulo más Y una serie de supervivencia En Minecraft Donde pues si me muero Pues ya se acabó Esas son las series Que tenemos de momento Básicamente streamamos Casi todos los días El Outlast de Odio Resi ¿En cuál jugarías? Acabo de terminarme De bueno La anterior a esta sección Si no estoy mal Fue el Resident Evil 7 Este Entonces Le estoy esperando A cazar una buena Una buena Oferta Para comprarme El 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 Village Si no juego A 24-7 Pues más o menos Tengo Dos Básicamente Dos días de descanso En los que No hago stream Y de hecho La otra semana Pues no voy a estar Haciendo stream Porque pues me voy De viaje Pero Si básicamente Todos los días Estoy streameando Este Todos los días Estamos haciendo Algún contenido Diferente Este También tenemos Lo que es un podcast Que ese si no estoy mal Sale mañana El podcast Del podcast Que jamás debió existir Muchísimas gracias Por el follow Con ese apoyo La verdad Si nos apoya Muchísimo Muchísimo Más que nada Porque con todo Lo que se gana También para los Este Con los Podcast O lo que se gana Durante los streams Salen las cuestiones Que salen para sacar Los podcast Semanales Que esto pues Creo que es donde Achamos más Smart y sacamos más Y pues También Eso mismo es lo que Contribuye para que Pueda seguir comprando Juegos y que traiga Cada vez contenido Más nuevo Si se gana Bastante bien Puedo sacar juegos Más actuales Y más chidos Este Pero si O sea Realmente Aquí estamos Aquí estamos Básicamente Todos los días Esta semana Esta semana Todavía no hemos tenido El día de descanso Que probablemente Es el sábado Pero De ahí en fuera Vamos a estar jugando Todos los rametes No lo vería No quiero escudir Ni del 7 Ni del 8 El 7 es un juegazo El 7 es un juegazo El 7 te lo recomiendo Muchísimo Probablemente De Resident El que le traiga Un chingo de ganas Es al 4 El 4 Dale bien Debilbrin 2 No Si Si le voy a jugar Pero ahorita quiero tomarme un descanso Porque la verdad Debilbrin me termina muy saturado Debilbrin Hubo un jefe Que tuve que Tomar un descanso Como de Soy capaz que lo vuelva a poner Este Es que es muy bueno O sea Al menos este juego Lo considero bastante bueno Tiene esos detallitos Que no me gustaron Como dije Hay jefes que se me hicieron Completamente imposibles O sea Muy muy complicado Si estuve Semanas O sea Era como que Ropeaba la serie Muchas veces O sea Digamos que hay veces Que la serie en el canal Vas a ver que tiene Descasos como de Dos meses Tres meses Un mes Verga Y sigue Brujita Muchas gracias Por el host La amalgama La amalgama La amalgama La amalgama De hecho Me tuve que revisar El juego O sea Me tuve que revisar Todo el nivel completo Pasándomelo completamente Sin gastar tantas balas Para volver a llegar Ese jefe Capítulo final Oh Ametralladora adquirida Jajajaja Jajajaja Si Jajaja Ahí está J-R Hasta el 6 y 7 Y el 8 Y el remake Del 3 No lo he jugado nada El remake Estaba en bastante promoción Podría ser una buena opción Un nivel diferente A la extra No era fácil Tiempo ampliado 26 horas 5 minutos No Yo estoy igual De hecho Si tienes Xbox Y lo puedes transmitir Desde allá El El 7 El 7 Está en el Game Pass Es un ultra Bastardo Amalgama Ok Vamos a aprovechar Que hay gente todavía Por acá Vamos al mismo principal Y vamos a ver Las cositas Que nos encontramos Por este lado He estado tratando De analizar Y entender La historia De este pinche juego Pero la verdad No he tenido Ni puta idea Pero afecta más El guardián El guardián Creo que es el que más Me estresó O sea Creo que es el que más Me estresó El que menos me gustó Es el Amalgama No quiero llevar El 100 niveles 2 A mi canal Es muy bueno A ver Vamos a ver los modelos Vamos a tener Un paseo Por la muerte Por todo lo que Por todas las cosas Que vivimos Y de ahí vamos a hacer Una Una raid Siña Tenemos al señor Sebastián Castellanos Me gusta que A huevo Con su pachita Güey Jolly Kidman herida Joseph Oda Él escribió One Piece Enfermera Tatiana Leslie Winters Más Sebas Del 1 Que del 3 ¿A Devil Wearing 3? Ah ok 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 Del 2 Del 2 Laura Victoria Es bonita Rubén Victoriano Rubén Victoriano Bata Se le ve el pito Rubén Victoriano De niño Victoriano Niño Con cicatrices Oh Verga Güey Y la hora es magistral Está muy cool Rubén Adolescente Alter Ego Los sádicos Que esto Esto yo lo puse En el stream O sea En su momento Que es básicamente El ripoff O un homenaje Al motosierra Al Al doctor Sebastián De este No me acuerdo O sea De este de plano No me acuerdo De un De ese Tampoco Hijo De su Puta Madre Es El trauma El sentinel Es el Perro ¿No? A mí me sigue dando Mucha risa Que con la Son los gemelos Del pateón Ah ya 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 A mí me da mucha risa Que O sea En la parte donde Te enfrentas con ese Güey Todavía el culero De tu amigo De Oda Agárrate y dice Güey Perdí las gafas Güey ¿No quieres regresar Por ellas? Eso Descansa Buenas noches Nos vemos Muchas gracias Por acompañarnos La criatura De Laura Que está desnuda Supresor Está bien Pizarro Güey Chiquillo Me encanta El pobre Mira Cajé Un pez De lagarto Encajado Un pez De lagarto Vamos a comer Súper rico Es que el güey Se ve súper feliz De haber capturado Esta criatura Demoníaca Güey Tú chingas A tu puta Madre No me molesta La herejilla No me molesta Tanto Así que es la misma Mierda Atormentados Grupo A Grupo B El Silent Hill Estaría bastante bien Nunca me he jugado Silent Hill Estaría bastante divertido Jugar un Silent Hill No estaría mal No estaría mal Lo voy a añadir A la lista de juegos Vamos a añadir El Silent Hill Pues como dije chicos Este Pues muchas gracias A los que se pasaron Ahorita Muchas gracias A los que estuvieron Por acá Vamos a poner también El Resident Evil 4 Este Los que se pasaron Por acá Les agradezco un chingo Realmente estamos acá Toda la semana Así que Si buscan Si buscan Contenido Este Y pues pasar un buen rato Pues por acá Vamos a estar Vamos a hacer una raid Vamos a hacer esta Vamos a seguir con esta Cadena de amor A las diferentes personas Tenemos a Vamos a pasársela A la E Porque Está Psycho Está Cha Vamos a pasársela A la E Chicos Los quiero un chingo Gracias por acompañarme Nos Vemos Ah Bueno Voy a mandar a raid Como ando con el celular Es un poquito más complicado Necesito conseguirme ya la gráfica Aquí vamos a estar Todos los días Así que si gustan Hacer un follow Esto los agradeceré De todo corazón Ya casi llegamos A los 200 Seguidores Y cuando llegamos A los 300 200 seguidores Pues vamos a hacer algo bonito Vamos a hacer algo bonito Chicos Gracias por acompañarme Los quiero un chingo Ahora si ya mandé La raid Llevo como Ya Más de un año En esto Y la sigo cagando Bastante Chicos Nos vemos Bye Ahí Gracias por ver el video.